Hola a todos, estamos aquí en La Valleza, hemos terminado los entrenamientos metrometrados y bueno, ha ido regular, ha hecho el tercero de tiempos, creo que era un segundo de primer segundo, y bueno, la verdad que podría haber ido mejor, había tenido una pequeña caída en las primeras vueltas, que han sido en las que mejor estaba el circuito, entonces ha ido quebrando muy rápido porque, bueno, falta mucha agua, está haciendo bastante calor para las fichas que son, y bueno, pues mañana espero que el circuito esté un poquito mejor, que no haya tanto peligro con el polvo, y bueno, las sensaciones son buenas, así que estando tercero tengo buen sitio en la parrilla, tengo buena salida y ya estaremos ahí como siempre. Muchas gracias por seguirnos.